El Señor esté con ustedes. Les proclamo la buena noticia de Jesús según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo Una voz clama en el desierto Preparen el camino del Señor Enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello Ceñida con un cinturón de cuero Y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y Él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo Raza de víboras ¿Quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijo de Abraham Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no dé fruto Será cortado y arrojado al fuego Yo los bautizo con agua En señal de que ustedes se han convertido Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja Guardará el trigo en su granero Y quemará la paja en un fuego Que no se extingue Palabra del Señor Bien, llegamos ya al segundo domingo de Adviento Acuérdense que no solamente cuatro Es un tiempo fuerte, pequeño en cuanto a la distancia que recorremos Pero profundo Porque precisamente nos anima no solo a esperar la Navidad Que por supuesto está también allí siempre de fondo Pero sobre todo en estos primeros 17 días por allí de diciembre O sea, hasta que lleguemos al 17 de diciembre Más bien nos invita el Adviento a esperar a Jesús en su segunda venida Ya vino una vez, nos dice la liturgia, nos dice nuestra fe Ya vino una vez en la humildad, la pequeñez de la carne Allí donde solamente unos poquitos se enteraron Pero vendrá una segunda vez y ya no será la humildad de la carne Sino en poder y gloria Y para el universo entero Y eso es lo que estamos esperando Entonces por eso el tiempo de Adviento es un tiempo De alguna manera penitencial En el sentido de que nos hace Preguntarnos y cuestionarnos Cómo estamos preparándonos para esa segunda venida Que para muchos de nosotros Probablemente para ustedes y para mí No sabemos cuándo será eso Pero probablemente para nosotros sea el día de nuestra muerte El día de nuestra muerte será la segunda venida del Salvador Será el fin del mundo para nosotros Y cuándo es eso Pues a saber Ninguno de nosotros lo sabe Por eso nos preparamos Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Vean qué linda la liturgia de la palabra de este segundo domingo Nos ha hablado Isaías con unas imágenes bellísimas Que luego San Pablo ya nos explica Porque las imágenes de Isaías Tienen que ver con la convivencia pacífica Dice que cuando venga el Mesías Viviremos en un mundo muy parecido Si se dan cuenta Aquel que señala el Génesis En la creación Cuando hablaba del paraíso En el que Adán y Eva Se movían ahí Entre los animales En una convivencia perfecta Cuando los dos eran Carne de mi carne y hueso de mis huesos Y en ese paraíso En ese jardín Bueno, refleja la escritura Pues un mundo Tal y como Dios lo ha soñado desde el principio Pero qué pasó Ya Adán y Eva son la primera muestra De lo que pasa siempre con el ser humano Echa a perder el proyecto de Dios Mete la pata Y entonces hasta ahí llegó Todo aquel sueño lindo que Dios tenía Para el ser humano Se arruinó No por Dios No por Dios que lo hizo perfecto Sino por nuestra Vaga Nuestra irresponsable Manera De asumir el proyecto de Dios Entonces Todo esto se arruina Isaías Como buen profeta Viene otra vez A retomar ese sueño De Dios No lo vuelve a recordar Oigan Que eso que ustedes viven Le dice Isaías A los de su tiempo No es el proyecto de Dios Acuérdense que el proyecto de Dios Y vuelve otra vez Al Génesis Vuelve otra vez A hablarnos De un mundo En el que el ser humano Viva en paz Sin violencia No porque hayan animales salvajes Eso es parte del proyecto Y no tiene nada de malo El problema es Cuando entre los seres humanos Nos mordemos Y nos comemos Ahí está La contradicción Con el proyecto de Dios Por eso digo Que San Pablo Viene a explicarnos Esas imágenes Cuando nos dice Con tanta claridad Dice Que Dios Fuente de toda paciencia Y consuelo Les conceda Vivir En perfecta Armonía Unos Con otros Bueno Usted quiere prepararse A la venida del Salvador ¿Cómo se prepara? ¿Rezando mucho? Sí Está bien Puede rezar mucho Pero eso no es La preparación Más correcta En todo caso Rece Todo lo que quiera Venga a la misa Y haga todo lo que quiera Pero para que el Señor Le ayude A convivir Con las personas Con las que usted vive Porque nada Haríamos O muy poco haríamos Si yo Vengo a la misa Enciendo la candelita Del adviento Y no sé Pero estoy peleando Con mi suegra Estoy peleando Con la nuera Estoy peleando Con mi hermano De comunidad El otro padre Con el que vivo O estoy peleando Con la vecina O no soporto Ver A mi jefe O a mi compañera De trabajo Y yo le voy a hacer La vida imposible Ahí está Ahí está La pantera Que no puede convivir Con el corderito ¿Y quién es el corderito? Pues a lo mejor Es mi compañero de trabajo ¿Y quién es la pantera? Tú Tú eres la pantera Que está viendo A ver a quién se come Con la lengua Con el chisme Con el bochinche Entonces Nos estamos viviendo Según el proyecto Que Dios tiene soñado Para nosotros ¿Verdad? O Tienes a una compañera Que es La tigre O el tigre Que te come a ti Que eres el cordero ¿Y qué nos toca? Ser corderos Ser corderos Porque eso es lo que es Jesucristo El Mesías El cordero Y a ti y a mi Nos toca ser corderos ¡Oh! Que es una injusticia Porque Bueno A Jesús lo trataron Con injusticia Y hasta que no Respondamos Sin violencia Como respondió Jesús No Llegaremos A ese proyecto Que Dios tiene Para nosotros Entonces hermanos míos Ánimo San Juan dice Que ya el hacha Está puesta en el árbol Es decir Que urge esto Urge Luego de tener miedo Por las advertencias De Juan De un fuego Deborador Tenemos que Alegrarnos De que tenemos Un adviento Y que venga fuego Que venga fuego ¿Y qué es el fuego? El fuego purifica Que purifique Y que queme Ese fuego De Jesús Todas Mis violencias Todas Mis Intentos De dividir De 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 pelear De mantener Rencores Eso es lo que tiene que venir A quemar el fuego Y eso es lo que viene Jesús a hacer Entonces no nos quedemos Solo pensando En Belén Campana De Belén Si si manito Pero a ver Que es lo que estamos Esperando No estamos esperando Un niñito Pues No se Impotente No no Ahora estamos esperando Que venga el fuego Que venga el fuego Solo que estamos aguardando Los cristianos Y que venga a purificar Y yo En el adviento Me dispongo A que el Señor Venga a hacer esta obra Purificadora en mi Porque si no Entonces que vamos a celebrar En la vida Que Jesús vino Y que nada ha cambiado Y que todo está Exactamente igual Como hace Dos mil o tres mil años Allá en el tiempo de Isaías Bueno hermanos Que lindo Entonces La cosa urge Y lo que tenemos entonces Que pensar Es En que Voy yo A aportar Un poco menos De violencia Al mundo Como hago para aportar Un poco menos De violencia Al mundo Que tiene tanta Y que no va a cambiar De un día para otro Pero a mi Me toca Aportar un poco más De paz Bueno entonces Tengo que revisar Esta semana Y este adviento A ver En donde puedo yo Aportar esa paz Como hago yo Para tomar un poquitito Para que haya Un poco más de paz Entonces ahí En el PH Donde vivo Pues bueno Que paz voy a aportar O ahí en el barrio O ahí en mi oficina Como aportar Un poco más de paz Ese es el que está Esperando Porque está Haciendo posible El sueño Que Dios ha tenido Desde siempre Para la humanidad Bueno Que así sea para todos Gracias